Yo si te vi caer, yo si te vi riñote Nada pude hacer, nada pude hacer Fuimos imaginando un mundo solo para todos Y así fuimos creando la casa que nadie habitó Y tocando un cielo tan desierto Con la luna y estrellas que pintas que no puede alcanzar Tocando un océano tan quieto Con las horas y brisa que pintas que no puede alcanzar Tú y yo jugamos bien, lo hicimos como debe ser Y nunca pudo ser, nunca pudo ser Jugamos a creer, soñamos a vivir también Y nada estaba bien cuando planeamos de ir Fuimos imaginando un mundo solo para todos Y así fuimos creando La casa que nadie habitó Y tocando un cielo tan desierto Con la luna y estrellas que pintas que no puede alcanzar Y nada pude hacer, nada pude hacer Y nada pude hacer, no puede alcanzar Y nada pude hacer, no puede hacer Y tocando un cielo tan desierto Con la luna y estrellas que pintas que no puedo alcanzar Navegando un océano tan quieto Con las olas y brisas que pintas que no puedo alcanzar Navegando un océano tan quieto